Y vamos a continuar porque atención que hay buenas noticias. Dice Moncloa maneja sondeos que sitúan a Feijó por encima de los 150 escaños. Dice Pedro Sánchez es un presidente a la desesperada. Ni con voz ni con la sobreexposición mediática de los últimos días las encuestas acaban de darle la vuelta para mejorar las expectativas de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. De hecho, algunos de los sondeos que llegan al equipo de campaña del presidente del gobierno apuntan a que a día de hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se situaría por encima de los 150 escaños. La barrera que marca la diferencia entre poder estar en condiciones de tener un ejecutivo en solitario sin hipotecas. Y mientras, el Partido Socialista Obrero Español sigue estancado en ese bache de una horquilla que se empecina en negarle saltar la barrera de los 100 diputados. La entrevista de Feijó el miércoles en El Omiguero superó en audiencia a la del presidente del gobierno y el líder popular consiguió ofrecer una imagen de gestor solvente sin disfraces para ofrecer un espectáculo que rompiese con su naturalidad. Los analistas demoscópicos coinciden en que su intervención fue eficaz para asegurar a los suyos y ganarse al mismo tiempo a todos esos electores dudosos que no buscan más artificios y tienen estabilidad y solvencia. Además, en el partido valoran especialmente el gesto del político gallego de apelar a un gobierno en solitario, cerrando de esta forma la puerta a la posibilidad de que una vicepresidencia recayera en manos del líder de Vox, Santiago Pascal. Con todo lo anterior, el gallego asumió como compromiso que su ejecutivo tendrá una vicepresidencia con nombre de mujer y un ministro de Economía que ya tiene decidido quién es. Pues ahí lo tenemos, amigos. El Partido Socialista, lo cierto es que ve que no es capaz de levantar esta losa después del 28 de mayo. Es verdad que el Partido Popular bajó un poquito en el sentido con los líos que montó la señora Guardiola, que fueron patéticos, pero yo creo que Sánchez esta semana, esa pequeña subida se la ha vuelto a perder directamente. Porque lo que estamos viendo es más de lo mismo, más de lo mismo. Un Sánchez que es una caricatura de sí mismo, un Sánchez que es un esperpento, un Sánchez que es la mentira con patas y un Sánchez que nos insulta la inteligencia cada vez que dice que él no miente, sino que cambia de opinión. Bueno, además es muy importante reconocer lo que es la izquierda. La izquierda fragmentada, dividida, hoy en día hasta incluso sumar, dice que Sánchez le está quitando su espacio político. Evidentemente, porque ya entre ellos hasta se pegan. Pero no aprendamos de ellos, solamente dirijamos el dedo para acusarles de todos los males que nos han traído a nuestra patria. Pero tengamos una cosa muy clara. También a la derecha hay que decirle muy claramente que no se puede repetir cuestiones como Extremadura, no se pueden repetir cuestiones como Murcia, no se pueden repetir cosas en que no se pongan de acuerdo. Porque por delante de los partidos políticos, que no son nada más que un instrumento al servicio de los españoles y al servicio del propio sistema, repito, y al propio sistema, si acaso pueden ser, está por encima de una realidad que se llama España y los españoles. Y se deben a ellos, y se deben a gobernar. Si tienen que pactar, que pacten. Y si tienen que realizar otro tipo de negociaciones, que las hagan. Yo apelo a la conciencia de los partidos políticos frente a un frente popular que siempre ha acabado en disputas, en orgías prácticamente de poder, a una conciencia pública, política y real a favor de España y de los españoles.